¿Qué tal mis ciruelitos? ¿Cómo estáis? Soy EspecialKeya y estamos a punto de tirar el mando a la... No os dais cuenta porque... No os dais cuenta porque está debajo de la mesa, quiero decir, está de aquí para abajo. Ya no lo veis, no lo veis, pero he estado a punto de tirar el mando al suelo, estoy en Ayumbos. ¿Estás suscrito al canal? ¿Has activado la campanita? Es que si no, no te avisan cada vez que subo el vídeo. Si yo lo digo, a ver, escúchame, si yo lo digo por ti, yo lo digo por ti. ¿Quién quiere ver mis vídeos? ¿Tú quieres ver mis vídeos? Pues entonces, coño, suscríbete, que si no, no te enteras. Soy EspecialKeya y estamos en un nuevo vídeo del NBA 2K19. En este modo carrera, en este prólogo, preludio, como queráis llamarlo. Ojo, ahí está. Seguimos en Fort Wayne, en el equipo de la G League de los Indiana Pacers. Estamos en Indiana, efectivamente. Y nuestro próximo objetivo es un partido, tenemos un partido. Y objetivo al descanso, remonta y vence a los Hassel de Memphis. El equipo de desarrollo, la liga de desarrollo de los Memphis Grizzlies, parece ser. Y hazlo, cueste lo que cueste, reparte al menos 3 resistencias a Marcus Yao. No sé, esto no sé muy bien lo que significa. No sé si vamos a ir perdiendo. Y tenemos que remontar al descanso. Y vencer a la peña esta, o qué. Pero bueno, vamos a ir dándole, chavales, vamos a ir dándole. Y yo voy preparándome, porque ya sabéis que hay una cantidad de cinemática brutal. Entonces yo me voy preparando para las fotos buenas. Mira que rápido el carajo. ¡Ajai! 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 ¡Vamos, no vamos! ¿Empiezas, no empiezas? Empezamos, venga va. Yo no. ¡Vamos, no vamos! ¡Vamos a elevar, gente! ¡Vamos ten puntos para volver! ¡Vamos a salir y empezar a apacar más! ¿Vocámon a apacar más a ti? ¡Vamos a apacar más a ti! ¡Vamos a apacar la jugada a vosotros! ¡Vamos a apacar la jugada cada vez que ya te llame! ¡Vamos a apacar! No me preocupes de esto porque sabes que el scout está en el stand de nuevo. A.I. Marcus tiene el partido en este juego. Sabes que tiene un punto, lo has visto. Si vamos a ganar esto, esto tiene que pasar a él. Vamos, hermano. Lo que dices, A.I., vamos atrás de ti. Marcos, Hey, ¿Quieres descarar estos chicos? Vamos a hacer juntos, a la piscina y a la piscina. ¿Qué es el pecho? No pecho, yo me voy a ganar, y es como lo hacemos. A.I. Vale, chavales. Tenemos que ganar sea como sea. Llevo dos rebotes y una asistencia lamentable. Estamos diez abajo, pero esto no ha acabado. Y parece ser que, como habéis visto, Marcus tiene un enfrentamiento favorable. Vamos a pasar el balón y ganemos el partido. ¿Qué significa? Tenemos que buscarle. Tenemos que conseguir esas magníficas tres asistencias y, sobre todo, ganar el partido. Vamos ganando de diez. O sea, perdiendo de diez, como veis. Vale, Marcus. Trae para acá, compañero. Ven aquí. Me pega. No ha sido para ti, Marcus, pero tampoco pasa nada. Es que Marcus suele estar bastante solo cuando vamos en contraataque. Siempre me he dado cuenta que cuando solimos ir en contraataque el pavo se desmarca muy, muy bien. ¿A dónde ibas tú, atontao? A mí con mierdas. Claro, la cosa es que yo cuando pido bloqueos, como no sé pedirlos a una persona directamente. No, no, no. Taitum, trae para acá. Dame aquí, negro. Ven a defenderme, ven a defenderme. Vale. No ha sido mal tiro. Te vuelvo aquí. Sí, señor. Vamos, ven a defenderme, ven a defenderme. Nada, oye. Que no hay manera. Vale. Dame aquí. No hay manera, ¿no? No va a haber manera de darle tres asistencias a este pavo. Pero vamos, ni pa' Dios le voy a dar yo tres asistencias a ese pavo. Pero ni queriendo, chaval. Madre mía. Es que soy muy malo yo jugando con los escoltas, tío. A menos que estén solos. ¿Sabéis lo que os digo? Falta de qué, hombre. Falta de qué. A menos que estén ellos solos, me va a ser imposible darle cualquier balón, tío. Lo digo ya, ¿eh? Yo lo aviso. Ganar el partido, bueno. Si me centro en mis cosas, todavía lo consigo. Pero... ¿Darle tres asistencias a ese? Ni pa' Dios. Encima me lo acaban de cambiar. Estamos apañados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me lo explico. Y me cambian. O sea... ¿El resultado? Estaba pensando, ¿el resultado es el mismo? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, ¿verdad? No voy. Espérate que todavía pierdo el partido. Espérate. Y no he metido ni un punto, chaval. Ah, que se termina... Uf. Que se termina el partido. Se termina el cuarto. Madre mía, vaya cuarto de mierda, colega. No me han dado tiempo, no me han dado tiempo a hacer nada, ¿eh? O sea, me he pasado... Que he jugado minuto y medio o algo así, que minuto y medio de juego no es nada. No es nada. Flash. Tienen a... Wayne Wood cuando era joven, ¿sabes? Vamos, no me jodas, colega. Ah, que ha fallado. ¡Dame, Tatum! ¡Dame! ¡Dame! Es que esa asistencia tenía que haber sido mía. Pero si ni el propio juego me está dejando facilidades... Quita del medio. Ah, no, que tienen a Wade aquí. Vale, vale. O sea, tienen a Flash y a Wade. Terrible. Y a Stephenson. Tienen a los hijos de todo el mundo. Pues cambia, chico, cambia. ¿No cambias? No te... Ah, menos mal. ¿Dónde está el negro? ¡Negro! Vamos. Primera asistencia, yo que sé. ¿Veis? Cuando vas al contraataque sí que es fácil buscarle porque... Realmente el Pau se desmarca bien, ¿sabéis? Pero ya está. O sea, una vez que no estás al contraataque... Para mí me parece prácticamente imposible darle una asistencia. A menos que... Pues eso. Va suya, ¿no? Ah, vale. A menos que empieces a mover bola y empieces a tal... Es complicado. Lo bueno es que supongo que el juego quiere que demos esas tres resistencias a Marcus. Entonces nos lo va a poner fácil, ¿sabéis? Estás todo solo, chaval. Joder. A ver, que me parece bien. Te quiero decir, también... El otro objetivo es remontar el partido. Y yo como... Como os digo, veo más factible remontar el partido que darle tres asistencias a ese. Voy una. En el último... La última vez que tuve que dar asistencias... Eran tres al... Al Tatum. Y le di... Le terminé dando dos. No... No conseguí darle tres. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Venga, machos! ¡Pabila! ¡La especial move! ¡La especial move! Pero qué pedazo de mierda de bandeja ha sido esa. No he metido ni un punto. No sé si os habéis dado cuenta. Pero no he metido ni un punto. Ni uno. ¿Por qué? Pues no sé. La verdad. No se está dando la... La ocasión. No estoy entrando a muerte. Y... ¡Es mío! Por supuesto. Por supuesto. Pero qué pitas tiempo muerto. Si no me vas a decir nada nuevo. Mira, se lleva mi peinado. Por cierto, me lo tengo que cambiar en cuanto pueda, tío. Qué mareo, chaval. Madre mía. Qué mareo. Más tonto. A ver. ¿Dónde está el negro? Ahí para allá. Vámonos. Vale. ¿Veis? Yo doy asistencias a todo el mundo menos a él. A todo el mundo menos a él. Eso sí. ¿Meter puntos? ¿Para qué? ¿Para qué vas a meter puntos, chaval? ¿Para qué? ¿Me lo explicas? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué me tocan a mí siempre los buenos, tío? ¡Quita, chaval! Y luego pasan esas cosas, ¿sabes? Que el pavo está entrando solo y se la deja debajo al otro lado. Bueno, ya vamos ganando de una. Que es lo importante, ya os digo. Yo lo de las tres asistencias a una persona en concreto me parece muy complicado. Si os soy sincero. Me parece muy difícil. ¿Puede darse? Sí, perfectamente. Pero yo soy incapaz, tío. De verdad. Que soy... A menos que sea un pivot y... No, es que pick and roll, pick and roll. Sí, pick and roll. Lo que tú quieras. Menos mal. Eso como pase no cuenta, ¿verdad? No. Empatamos el partido así porque ha sido de triple, la madre que los trajo. No, todavía. No puede ser. Y encima le pitan la... Vale, tío. Ay, Dios. Sabía que... ¿Sabes? Había que forzar un poquito. Por cierto, el base este que me está... Que me está defendiendo a mí. No es como súper grande. O me da la sensación. Es enorme comparando conmigo. Me saca una cabeza. Pero bueno. Había que tirar rápido, chavales. Pandejita buena. Cuando quieras, eh, chaval. Madre mía. Tres horas. ¡Dame negro! Ahí estamos. Vamos. Os habéis fijado, ¿no? Que el negro se ha puesto justo... Ha corrido con una bala. El negro, el... El Marcus, al que le tengo que dar las asistencias. Como una bala, chaval. Se ha puesto ahí en el triple. Uf. Vale. Ha estado bien la defensa. Va, no. El knight este es... Ese es... Ay, Dios mío. Por favor. Menos mal. ¡Marcus! ¡Marcus! Ay, Dios mío. No te lo puedo creer. ¡Pase mal pedido! Está solo. Están solos todos, tío. Encima el pavo es triplista. Yo es que me cago en mi puta calavera. Me cago en mi existencia. Y... Con la polla un poquito, ¿no? Un poquito. ¡Con la polla! Vaya triplazo, nene. Uf. No voy a conseguir darle de a tres asistencias, pero... Yo ya he dejado. Mi imprenta... No puede ser verdad. No es buena idea. Personalmente... Creo que no es buena idea dármela a mí. La verdad. Creo que no es buena idea, eh. Soy muy malo tirando tiros libres. Pero malo, malo. ¡Buf! ¡Buf! ¡Uh! 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 ¡Madre mía, chaval! Vaya dos tiritos libres por... Triplazo con tiros libres. Estoy espectacular. Estoy espect... Que no se diga, eh. Que no se diga que estoy haciendo todo lo posible por ganar, aunque... Aunque no consiga darle las asistencias al pavo este. ¡Qué asco de pavo! ¿A quién vais a poner él? ¿A quién? ¡Ponle una mano! ¡Una mano! ¡Dame negro! Un tiro libre especial. Uno, por lo menos. Menos mal. He llegado a los diez puntos. Así con la... Con la bobada. No hay tiempo muerto. Está todo controladísimo, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! Da igual, aunque la metas. ¡Aunque la metas! Estaba todo controladísimo. ¡Controladísimo! Vale, Cironillas. Pues como este partido ha quedado un poco más corto de lo normal, porque... Hemos empezado a jugarlo a mitades. Si no peta ahora el juego... Seguimos con... Con las cinemáticas, ¿vale? Que aunque sean 20 minutos de cinemáticas... Bueno, quedará un vídeo un poco largo. Pero no pasa nada. Madre de mi vida, por favor. Tres horas. Uff. Es que es terrible. Es que es terrible. ¡Vamos, juego de mierda! ¡Espabila! Antes también se me quedó como pensado durante un rato, ¿verdad? Pero yo creo que no reventó. Pues, chavales, igual hay que dejar el vídeo antes de tiempo. Con la bobada. Porque yo aquí haciéndoos esperar como que tampoco quiero. Entonces, ante la duda, por si acaso revienta... Voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Y ya sabéis a qué especial queda. Dándose amor. Forever back con el amor de Doska. Como siempre. ¡Ojo! Seguimos. Terrible. Terrible el come back. El come back espectacular. Espérate. Porque me ha parecido ver una movida que me ha gustado. Quieto ahí, quieto ahí. Que te estoy viendo. ¡Sí, señor! Todo el taytum. Todo el taytum, eh. Abrázale. Abrázale. ¿Por qué no puedo...? Ay, Dios mío. No puedo tirar para arriba. Ahora. Poco tarde ya. ¿O qué? Vamos. Una fotillo ahí. De remontada, chaval. Me gustaría sacarme una foto con... Más con... Con esta gente. Pero bueno, si no se puede, pues oye. No se puede. Así más. Perfecto. Ahí está. Vamos a seguir jugando, chavos. Vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Que... Lo que os digo. Ahora lo que viene es una cinemática. ¿Cuánto ha estado cargando? ¿Un minuto de reloj? Qué baño. Se dice de reloj cuando son 60 segundos clavados. Porque dices un min... En un minuto. Y en realidad son 10 segundos. Pues no. Un minuto de reloj. Esquivar bloqueos. Soy el puto amo ya. Uff. Estoy a punto de conseguir algunas insignias, eh. Me gusta, me gusta. Me gusta. El partido no ha sido muy bueno. La verdad es que no. Yo creo que no llego ni a... Manda huevos. Pero bueno. Rompe límites. 800. Pues eso. He conseguido uno de los objetivos. See you next time. Me dicen. Vamos para allá. ¿Qué dices, compañera? Después de publicar la historia. El sitio web empezó a postar links al vídeo. Deberías haberme dicho lo que realmente sucedió. Nunca habría escrito nada. No sabía que había ningún vídeo. ¿Qué vídeo? ¿Qué? ¡Vale! ¿Me estás diciendo que nos han pillado? Ok, sí. Ok. Madre mía. Qué lianta. Que nos han pillado, chavales. Nos han... Pero qué vídeo. Si no había nadie grabando. Uff. Miedito, eh. No veo nada. Solo mirad esto. Me quedé bien. ¿No? Yo, no. Oh. No. O, no. O, no. Yeah, I think it's time we all. Yeah, we're inside. Ok, let's just save it this dude. What the hell? Who posted this? Coach, I just, I just think I know Chanel who recorded this if it's going to be treated like evidence. What did I tell you? What did I tell you when I took you on? I talked about discipline and control, and respect. No hay disculpinos ni control. Solo tu es mi respect. Y lo más? Tu travesse tu place en la equipo. Todo el mundo que he trabajado por es just waste y gone. No. ¿Habrá eso? Scenna, pude pude. No, no. No, yo no soy un jugador que le ha hecho un buen teatro. Yo soy un no. Cuando yo soy un no, no quieren. No hay razón. Solo necesito decirle un razón. Y yo he servido a darme a la hora de decirle. Start over. I'm sick of time. I'm so sick of starting over. I just... You said you wouldn't have written anything. What are you talking about? The video. You said if you knew about the video, you wouldn't have written anything. Is that true? I don't like where this is going, Alex. But this is your job. This is what you do. This... You wrote the story, Nikki. You started this. You think that I'm going to ruin your career for a couple of retweets? Do you know where that video came from? What does it matter where it came from? Because it had to be Marcus. I don't know. You can check a couple original postings if you do some digging. So what? You wrote the story, Nikki. You wrote it. People piled on, but you started this. You wrote it. This is your fault, Nikki. This is your fault. This was a mistake. What do you mean? I told you the first night that we went out what my line was, and you crossed it. Okay, look. I'm sorry. I didn't mean it. Get out. No, Nikki. I didn't mean it. Find your own way back to Fort Wayne. Okay. Marcus the legend? Didn't even bother to change your username, did you? You look upset. You a snake. Hey, man. I told you. I would do everything I have to do to climb over you. And you, you just happen to be careless enough to turn your back on me. You'd be lying if you said to yourself that you wouldn't do the same thing. So, checkmate. Game over. I had a friend once tell me that people can recognize desperation just as quickly as talent. And I didn't listen to him. I mean, I knew he was talking to me, but I just figured, you know, just words. I didn't care. But I get it now. In this exact second, me running in here, hollering at you, getting caught up in all this, all this, the league, the league, the league. Seeing you now is like, it's like looking in a mirror. And if that's what it takes, I don't want it. So, yeah, man, you're going to get the call now, sure, but it won't last, Marcus. Teammates, coaches, they're going to smell it on you. All that fake hustle, that locker room chess. You're just going to grind yourself straight back here to where you started. Just a sad weekend amateur. Struggling to put a ball through. Cool story, bro. Seriously, like, beautiful, amazing story. I liked it so much, I'm going to text you a picture of my first game check. Why are you still here? We're done, right? Yeah, man. We're done. You're done. I didn't look so bad. You didn't. You recorded that whole conversation. I did. He doesn't know I'm helping you, does he? Listen, you made the right call by posting that video. Together, you and I, we're going to do great things. No one will ever want to see him on another roster after this. Well, this is like a local rec league. So, what do you think? I got some old videos. I can make it work. Yes. What's your name? What's your name? What's your name? It's just going to be a matter of time before the NBA sees what I can do. Fort Wayne? No, no, no. I can't wait to kiss this sorry excuse for a town goodbye. Corey Harris, I'm coming for you. You're going to be buried right next to Marcus Young. No, that's not me. Hey, excuse me. Hey, your busboy, Zach Coleman, is he here? No. Well, when's he going to be back? I need to talk to him. I don't know. He's off in the NBA living his dream managing Marcus Young. We're all very proud. Marcus Young? Yes. That's what he said? Yes. Friendly piece of advice. Fort Wayne, I can't wait to kiss this sorry excuse for a town goodbye. I'd try to find somewhere else. I'm very excited to be here with the Spurs. I mean, I'm also excited to experience the great town of San Antonio. It's a dream come true. Honestly, I'm really humbled by it all. It's the opportunity to be a part of such a great basketball legacy. Everything that Popovich is... I'm pretty brave. Being seen out in public with career kryptonite. Don't forget Fort Wayne's most hated. Right? Old boy at the burger stand even charged me full price today. Earl? He never has full price. Uh-huh. And then he charged me etcha for pickles. And he said, Have a nice day, IA. Which I didn't totally get, but I assume was an insult. No, I think that's just Earl. He calls me Bert. Even if I correct him, he's still like, Have a great day, Bert. So what y'all doing here? News. You hear about this guy? No. What? Bought himself a fishing boat. Yeah, it looks like I'm not gonna be getting that 12-man spot. So, it's over. Moving to the Keys, let my belly grow. You got room for one more? Hey, no way, man. I'm bored that thinking. It's a slippery slope to early bird specials and afternoon bingo games with blue hairs. Oh, baby. That does sound good. Look, I'm just saying, I don't know how to fish and I get seasick, but I learned pretty quick. You're not listening to a word I've said, have you? Hey, you're not gonna spend your time wasting your career on a boat with me. AI. I got no offers, man. Season's done for me. I don't know, man. Maybe my career is done. If we see right through it, you'll be screaming for a training camp in a month. It doesn't matter how loud I scream if no one wants to hear it. Read this. What is it? An article. I'm about to publish it on the tape that Zach and Marcus made. Wait. The audio? You were able to... I made a couple calls. I had an engineer friend of mine prove that your rant was edited. This is... Nikki, thank... Thank you. I mean... Thank you. Well, what they did was wrong and they deserve to be called out. Look, Nikki, I... wherever you end up. Try and remember this place. These faces. Make sure they stay a part of you. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Black Panther? Estamos en Chicago chavales I've been checking your season here and there You look good Focused On point And then Didn't work out the way I hoped That's all I knew something was off I called Tatum He told me what happened About how you set him up against a dragon How you sacrificed In front of the scouts How you let Marcus shine and who was your gem So I checked the tape And what'd you think? We got one game left this season It's for the eighth spot in the playoffs Against the Spurs And Marcus Young He's blowing up Every game putting up bigger numbers If he's playing at a hundred He's gonna roll us And our guy who uses guards him is out So We figured you might want to take him You know his weaknesses And that's why you're here Trial One game Show us what you got If you shut him down You seize your opportunity You'll be in the league to stay Have your choice of teams next season Teammates One more time What do you say? I won't let you down The Lakers aren't doing me a favor, A.I. You earned this What's your name? A.I. A.I. Don't overextend Marcus will make the mistakes If you let him flow to you naturally Man, I am nervous I know It'll keep you on edge, okay? Visualize Execute So, uh How's Fort Wayne? Cold Snowy This is your time, A.I. Take it Just wish this wasn't over It's not over It's just We'll just be Something else Will I see you again? I hope so A.I. A.I. Yo, Stackhouse, hey It's good to see you You too Just wanted to congratulate you Thank you Listen, uh I know we didn't get off to a great start Are you kidding? I don't have to deal with your drama Now I'm lousy with hoagies Best of every world Okay, that's good That's good I'm glad And I just wanted to announce You have a starting place In the lineup South Bay What? I'm yanking your chain Oh Okay You get out there You knock them dead tonight Laker Thank you Now's the hard part You gotta stay here No, man I already told you Marcus Young Does not appear For anything less than Fifty thousand dollars Well, does he get to Keep the ride? Okay Yeah, he'll think about it You get better reception outside Nah It's okay I did what I needed to do Everything good? Yeah It's great, man That's great Awesome, wow Look at you I'm proud of you You thought Marcus was an easier coat to run Oh, hold on So you threw me away The second you realized I had other plans Than being a mercenary Take no prisoners Kill Man, I don't know What you're talking about here Only you could help Marcus Edit that audio Look, man I want you both to succeed But Sometimes you gotta make a choice This area This area Is for players Staff And approved guests only You none of those It's a business, man Not if I can help it And one of the feel-good stories of the year The emergence of AI Worked his way through the G League He's still learning how to create for others But he's a great prospect Trust me, this guy's like double-sided tape He's gonna be sticking around AI's first taste of the NBA Efectivamente, Cirvelillas Parece que llegamos al final del prólogo Objetivos del partido Imponte a Marcus Young Y a los Spurs Demuestra que estás donde debes Logra una nota de compañero De B plus o superior Ufff Se termina el prólogo Chavales, tieto La pinta La verdad Estamos en Los Ángeles Hemos conseguido el contrato De la NBA A pesar de todo Yo ya os dije Que aunque tiráramos el tema Del cohete Nos íbamos a terminar Teniendo el contrato Es que era Era más que obvio Y al final He hecho No sé si he hecho bien o no Haciendo el vídeo Un poco más largo La verdad Porque Yo creo que en dos vídeos Hubiera quedado más guapo Pero bueno Vamos a dejar este vídeo por aquí Chavales Partidazo Con pedazo de 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 Cinemáticas Con un montón de cosas Habéis visto en la parte final Recapitulando Todos los sitios Por los que hemos estado Empezando por Shanghai Pasando por Indiana Y ahora aquí en Los Ángeles Y la verdad es que Está Está guay, tío Está guay Sí que es verdad Que no les ha No les ha dado tiempo a más Obviamente porque no pueden hacer una No sé cómo decirlo Un modo de historia muy Que dé mucho más allá Pero Pero la verdad es que ha molado Chavales Nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente partidazo Espero que os haya molado La verdad es que Está guay Está guay Me ha gustado por lo menos Y como os digo Espero que os haya gustado el vídeo El partido Y las cinemáticas de historia Aquí es Pesalka Dándose amor Forever Adiós